todos amigos bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de rafael amaya hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de amor dividido antes te quiero invitar a que te suscribas a que activen la campana de notificaciones nos dejé tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido te presenta domingo el esposo de cielo por eso mismo no quería que tú regresar